Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o VRP a un celular marca Samsung el modelo es el Galaxy J4 Core para hacerlo es muy fácil, lo que van a hacer primero se van a conectar a una red Wi-Fi, yo ya lo estoy y ustedes lo hacen y en esta ventana principal vamos a tocar aquí donde dice llamada de emergencia aquí vamos a escribir un número de emergencia y vamos a hacer una llamada, simplemente no contesten cuando enlace la llamada aquí va a aparecer tres puntitos los vamos a tocar tocamos los tres puntitos, enviar mensaje y aquí vamos a escribir www.youtube.com. de esta forma y tocamos aquí en enviar cuando aparezca de color azul y con la línea de abajo tocamos sin soltar lo que hemos escrito aparece este menú contextual, tocamos aquí en compartir aparecen estas herramientas pero bajamos hacia abajo para que aparezca esta que se llama nuevamente para que aparezca la de Google y tocamos para entrar ahí usar 50 listo listo tocamos aquí en YouTube vamos a borrar esto aquí vamos a escribir vnrom tocamos en buscar vamos a entrar aquí a la página web vipass vnrom.net aquí en esta página bueno aquí vamos a tocar aquí donde están nuestras rayitas y tocamos aquí donde dice abrir con el navegador vamos a aceptar y continuar siguiente, no gracias y aquí vamos a bajar les comentaba dos aplicaciones que vamos a utilizar la primera de ellas es la de Android 6 primeramente esta herramienta que es muy importante si no lo vamos a poder Android 6 primero le damos continuar permitir descargar le damos permitir aceptar enseguida vamos a descargar la que se llama vrp vipass le damos a aceptar aquí nos vamos a la flechita de color rojo y tocamos aquí en descargas y vamos a descargar la primera aplicación la que se llama Android 6 nos vamos a configuración vamos a permitir la activación de la fuente y le ponemos instalar aquí le ponemos finalizado instalamos el que se llama vrp ahora instalamos tocamos aquí en abrir tocamos los tres puntitos acceso al navegador aceptar aquí le vamos a meter o a poner cualquier cuenta de correo de Gmail yo pondré el mío ustedes ponen el suyo hecho esto le damos aquí en acceder y listo aquí presionamos el botón de encendido unos segundos y tocamos aquí en reiniciar aquí le damos a la flechita para iniciar aquí esperamos a que se conecte la red wifi una vez conectada le damos siguiente aceptamos todo y aceptar y listo cuenta agregada le damos siguiente le damos siguiente ahora no saltar de todas maneras no gracias aquí bajamos hasta abajo aceptar aceptar le damos finalizar y listo gente ya logramos acceder ahora vamos a restaurar nuestro teléfono para que se elimine la cuenta que le hemos puesto hacemos hacia arriba ajustes bajamos hasta abajo sistema primeramente vean esta información acerca del teléfono y aquí está el modelo la versión de lo que trae nos regresamos pues vamos a restablecer restablecer valores predeterminados restablecer eliminar todo y listo en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear la cuenta goble de inmediato bueno gente si les puede utilizar mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal así mismo darle like al video y cualquier cosa que tengan pues aquí dejen en la caja de comentarios sus opiniones animo y hasta el próximo video